Bien amigos de YouTube, los saludo a su amigo Venturas y Fuentes por aquí, con un bonito tutorial más por allí Que me solicitaron por allí, se llama Tengo Miedo Es una melodía por allí de los Lámpagos del Norte, está grabada también con un agurión de botones Y también los de Tecno la tocan muy bien, está por si por La Memol Pero, tomando en cuenta que este video es para principiantes, me la pidieron por allí por el tono de Sol Por allí Cristian García, le mando un saludo por allí, me está solicitando Tengo Miedo Este se la voy a tocar aquí por Sol Mayor, ya que, tomando en cuenta que estos tutoriales son para principiantes Original, la Memol, es medio tonito abajo y sigue muy bien, yo la toco allí Entonces, va por aquí así Tengo Miedo Tengo Miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Perderme no se lo quería Quitarme la vida, quitarme la vida o ponerme a beber Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Tomando tequila y tomando licor De todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú le das toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero por locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Yo te doy toda mi vida Te doy toda mi vida Pero tú le das todo Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me das toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas el bolsito de mi vida Y yo te quiero por locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo a todo esto de mi vida Todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Bueno por ahí va más o menos amigos La melodía, la música y la que yo me atropezó Pero entonces se los voy a decir bien despacito Para que vean como va a poder hacer así Otra vez Bueno esto Bueno esto, tranquilo, muchas gracias Ok Haz cuenta como que estás diciendo Quiero que me digas el bolsito de mi vida Con la locura Igual Quiero que me digas el bolsito de mi vida Bueno ahí está la música amigos Y más o menos otra vez A ver otra vez la música Ok Ok ¡Gracias! Si todavía no pueden hacer esto Entrenenlo poco a poquito Despacito Y si se las piden ya antes de que se lo sepa Pues nomás haganle así la música Si no se sabe no pueden aprender todavía eso Si ustedes se las piden ya quieren que la toquen Ustedes háganle así Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión No te corresponde a todo y toda mi vida Todo lo que más queda Demostrándote mi amor Entonces Pero la musiquita Pues es esta Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Es la misma música La misma cuadratura Que van a echar Que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.